Oscar de Lujones Solías jugar, corriendo sin cesar Y quedas solo recordar, los días no se olvidarán Y ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia, quince años de ilusión Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día, y qué linda te ves hoy El mejor regalo, está en tu corazón Ahora estás parada, en este mundo de maldad Tienes que ser fuerte, para poder vencer El amor y la ilusión, enfrentarás sin discusión Ten mucha paciencia, para así escoger Y quedas solo recordar, los días sí pasaron ya Ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia, quince años de ilusión Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día, y qué linda te ves hoy El mejor regalo, está en tu corazón Y sé que vienen días, difícil para ti Pide dirección a Dios, y Él estará por ti Quince años de paciencia, quince años de ilusión Te trae la vida, te trae la vida Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día, y qué linda te ves hoy El mejor regalo, está en tu corazón 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 El mejor regalo, está en tu corazón